Hola que tal amantes de la cocina, ya estamos aquí en un nuevo video, hoy vamos a preparar Banderillas amigos, son banderillas, se pueden preparar o para algún evento en especial Por ejemplo convivios, fiestas infantiles, si, kermeses, kermeses exacto O en la casa, para degustar un antojito, salame Maldición Ok si vamos a darle amigos, sale no hay que perder mas el tiempo, vamonos Racita vamos a empezar con nuestras deliciosas banderillas, vamos a poner una poca de agua Hervir, porque esa va a ser la manera en la cual vamos a cocer nuestra salchicha Vamos a agregar unas hierbas de olor, las cuales constan de un poquito de mejorana, tomillo De laurel y ya con eso, y ahora vamos a agregar nuestras salchichas amiguitos, aquí las salchichas Pues que mas les gusten a ustedes no, también obviamente hay que agregar la cantidad pues Las cuales pues vamos a preparar, porque por cada salchicha es una banderilla Perfecto, vamos a dejarlas hervir y mientras raza vamos a ir preparando nuestra masa para Nuestras banderillas, vamos a agregar harina para hot cakes amiguitos Para hot cakes, hot cakes, aquí la verdad pues las cantidades van a variar un poco porque Esto va a depender de la cantidad de banderillas que hagan en casita, también vamos a agregar Una pizca de cebolla en polvo y una pizquita también de ajo en polvo, seguidamente vamos A agregar un blanquillo o en este caso un huevito y también vayan preparando un poquito De fécula de maíz, cuanto de fécula de maíz, pues igual una pizquita, ahí mas o menos Vayanle variando, pero nosotros aproximadamente agregamos para 14 banderillas, para 14 banderillas Agregamos 350 gramos de harina de hot cakes y mas o menos media cucharadita de fécula De maíz, vamos a agregar también una pizca de sal, aquí lo que le va a dar volumen a nuestras Banderillas es agua mineral amiguitos, así es agua mineral, hay unos que ocupan cerveza Pues más que nada pues por la levadura y por todo, pues toda la espuma, pero en este caso Recuerden que quizá estas banderillas van a ser para un platillo infantil, así que vamos A ocupar agua mineral, este igual se va a agregar poco a poco amiguitos, poco a poco irle moviendo Vamos a ir agregando a modo de que tengamos pues si una masa como tipo para pastelillos, para hot cakes Y ya casi casi sería todo amiguitos, todos los ingredientes para estas deliciosas banderillas Recuerden que mientras tenemos hirviendo nuestras salchichas Raza, hemos terminado de preparar ya nuestra masa para nuestras banderillas y como ven esta Tiene que ser la consistencia correcta, tiene que estar un poco espesa para que se adhiera Bien a nuestra salchicha y no tengamos huecos a la hora de freír, no tiene que estar muy Líquida, pero tampoco no muy espesa, ahora sí que pues algo así más o menos amiguitos En caso de que les quede muy aguada pues simplemente agreguen una poca más de harina para hot cake Ahora amiguitos ya vamos a preparar nuestras banderillas ya que nuestras salchichas Están listas para sumergirlas en nuestra masa, vámonos Raza, hemos sacado ya nuestras salchichas, como ven ya están cocidas, ya están herviditas Y ahora amigos hace falta meterles el palito Bueno nosotros amigos aquí vamos a ocupar palitos de estos que son para moverle a nuestro café Nada más le mochamos un poquito, los hicimos un poquito más cortos y en la parte de aquí de la punta Vamos a sacarle un poco de filo con ayuda de nuestro cuchillo Vamos a crear más o menos como una lancita para que no le cueste trabajo al palito entrar en la salchicha Vamos a meterla aproximadamente a esta altura rasa, algo así Si las metemos como a la mitad o incluso un poquitito más para acá Corremos el riesgo de que se aguade, se aguade y hay que hablarle bonito para que se ponga chida Así que por eso más o menos como tres cuartos o un poquito más arriba de la mitad Así que introducimos el palito con cuidado Y perfecto, tenemos nuestra banderilla rasa Y así con todas nuestras salchichas Que se van a volver banderillas Vamos a agarrar nuestra banderilla ya del palito La vamos a pasar por nuestra masa que quede bien cubierta amiguitos Vamos a ayudarnos hasta incluso del globo o si no de una cucharadita Le quitamos el exceso Y previamente ya tenemos nuestro aceite bien caliente Y como va, así, directa Vamos a agregarla Y ya si quieren una perfecta cocción amiguitos de la masa Pues obviamente hay que ayudarse de una cucharita para irle echando aceite por arriba Y que quede bien esponjadita nuestra banderilla Y pues listo amiguitos Esto casi casi ha sido todo lo del video Así que vamos a continuar nosotros haciendo esas banderillas Y ahorita continuamos La mayonesa en mi cuerpo La katsu en mis peles Ah, lanzamientos Llenos de tu carita bonita Este, ya quedaron las banderillas Este Listas para el convivio que ahorita vamos a tener Este, ya llevamos no sé cuántos Suscriptores Ahí vamos, poco a poco Ya casi llegamos Nuestra meta son mil A mí se me toca con un bolillo Frijoles La brocheta Bueno, esta cosa Y gratinado Y a tacar a tu bolillo Y a comer Con pico de gallo, claro Y ya vamos a comer Nosotros ya tenemos aquí unas preparadas 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 Nada más tengan cuidado con el palito Ahora sí que a la hora en la que muerdan la salchicha Tengan cuidado con el palo Lo mejor sí es hervir la salchicha Y no freírla Freírla, quién sabe cómo quede Pero Creo que hervida es lo mejor Cada semana Hay video nuevo, amiguitos Yo soy Manuel Yo soy Santos Y esto es Vámonos a comer A comerciales La 15 y la 20 Y las de 20 que tienen Este Doble mayonesa Tiene valentina Y las de 15 solamente tienen katsu Porque son panillos Como es picante Touché Mentalidad de tiburón ¡Suscríbete al canal!